Me gusta de vez en cuando dejar que ustedes decidan pequeñas cosas para darle la ilusión de democracia Me vengo Y su... disculpa es... bueno, su respuesta es... ya llegué ¡Qué mierda! Vale, votación, ¿qué se hace con este? ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! Un van Pues nada, la gente ha hablado y ha decidido que le demos un van y VIP Duro dos horas haciendo algo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman